Con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana tenemos al presidente de Perú Petro, invitado muy especial. Hay varios temas que tocar, ¿no? Sí, Seferino Yesquén es desde hace pocas semanas presidente de Perú Petro, que es la institución que representa al Estado peruano para los contratos petroleros. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación, siendo esta su primera entrevista en televisión. Así es. Tras la pausa, entonces, venimos con esta importante entrevista. En el año del impulso minero, el Grupo Digamma organiza ExpoMina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición, presentará CONFEMIN, la Gran Conferencia Internacional de Minería, Principal Plataforma Empresarial Minera de Perú, ExpoMina, será del 12 al 14 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Yokei. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en ExpoMina 2018. www.expominaperu.com Bien, nos encontramos con el señor Seferino Yesquén, presidente de Perú Petro, como habíamos anunciado. Bienvenido, señor Yesquén, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, quería, antes de empezar a hablar un poco de los temas económicos y los proyectos y todo esto, hemos recibido muchos mails sobre cómo queda la imagen de Perú Petro después de estos petroaudios que realmente mellaron mucho la imagen y que además que mucha gente nos ha escrito a decir qué se va a hacer con respecto a la corrupción. Gracias a Dios, estamos viendo, en algunas entidades del Estado, ya estamos viendo que se está dando la tolerancia cero hacia la corrupción, pero en algunos casos, por ejemplo, Fernando Sillones, como gobernador regional de ICA, expulsar a los malos elementos. O sea, definitivamente una cosa es hacer la tolerancia cero, con lo cual puede ser que malos elementos continúen adentro, hasta que se les dé una oportunidad para corrupción. Y otra es buscar también de fortalecer y tener tolerancia cero con respecto a la corrupción. Sabemos que usted está pocos días aún, pero ¿cuáles son esos planes que tiene para limpiar la imagen de Perú Petro? Sí, en realidad este proceso de los petroaudios generó muchas cosas negativas dentro de la organización y en la industria en general. Yo he encontrado un Perú Petro formado con gente con miedo a tomar decisiones, con unos procesos que también son muy complicados para evitar que vuelvan a pasar esas cosas. Entonces, lo cual es malo también, porque arma una burocracia tremenda. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, gente con miedo y procesos que no te permiten mucha libertad, no es bueno para una organización. Lo que sí quiero que sepan también es que hoy tenemos un directorio diferente, con personas muy diferentes, y también hemos iniciado un proceso de mejora en los procesos y también de mejora y cambio en algunas gerencias en Perú Petro. Sí, creo que ya es el momento de que Perú Petro se modernice, empecemos a tomar de la industria personas con mucha experiencia, no solamente en el campo, sino experiencia en gestión de negocios de petróleo. Vamos a aprovechar para decirle a los televidentes que Perú Petro, a diferencia de Petro Perú, es la institución estatal que firma los contratos petroleros del Estado a nombre del Estado peruano con los inversionistas, sean peruanos extranjeros, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son, para empezar y ordenarnos un poco en este diálogo que es importante, porque esta es la primera entrevista en televisión que usted da, como presidente de Perú Petro de hace pocas semanas, ¿cuáles son los ejes, en breve, los tres ejes de su gestión, los tres objetivos a los que usted apunta, y debajo de lo cual, obviamente, va a ser cambios, lo que usted dice, de personas o de mística? Gracias, Óscar. Hay que empezar diciendo que la producción de petróleo, que es lo que más nos preocupa hoy, ha declinado, casi en 20 años ha declinado de 130 mil barriles a apenas 40 mil barriles. Las inversiones han declinado casi de 2 mil millones que se consiguieron en el año 2002 a apenas 400 millones. Y la cantidad de pozos que se perforan en el Perú ha sido cada vez menos. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de esas variables que son las que muestran cómo se hacen los procesos en Perú Petro, uno dice, bueno, hay que cambiar Perú Petro. Claro. ¿Sí? En esencia, lo que vamos a hacer es tratar de recuperar rápidamente la producción, acelerar inversiones en exploración. Hemos definido un plan estratégico que empieza diciendo que lo que hay que hacer en el país es dar todas las medidas para aprovechar de manera sostenible todos los recursos de petróleo y gas que tiene el país. ¿Con leyes? Con políticas, con cambio de procesos y cambio de gente, que lo voy a explicar. Dos objetivos claros. Mejorar la accesibilidad a los yacimientos, que justamente vienen por parte legal, porque si uno analiza en los últimos años, cada vez los permisos, las leyes, como que se complica más el acceso a los yacimientos. Vamos a poner el objetivo de mejorar ese acceso, pero ahora más que nunca mejorando toda la cuestión socioambiental asociada a los contratos. Con estos dos objetivos nos hemos puesto una meta clara, que creo que es lograble, 100 mil barriles por día hacia el 2023. ¿Sí? De los 40 mil. De los 40 mil barriles que estamos hoy, a 100 mil barriles en el año 2023. Para eso hemos definido tres ejes estratégicos. El primer eje estratégico tiene que ver con maximizar la recuperación de petróleo y gas de los campos que ya están en actual explotación. Para eso hay que hacer un análisis de cada lote, que ya lo estamos haciendo, y ver qué variables están afectando al desarrollo normal o al incremento de la producción de petróleo y gas. Vamos a facilitar un ejemplo, Oscar. El lote 3. El lote 3 de Graña y Montero tiene dos años tratando de perforar, pero la comunidad no se lo permite porque no se ha logrado cerrar un acuerdo de servidumbre. Mientras que en otro lote del mismo Graña y Montero, en el lote 4, ya se han perforado 56 pozos en los últimos dos años y la producción casi se ha triplicado de ese lote. Sin embargo, en este lote, esa falta de acuerdo con la comunidad no nos permite... Hay que destrabarla. Hay que destrabarla. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hoy estamos trabajando ya más coordinadamente con el ministerio, a través del viceministerio de Hidrocarburos, que recientemente he formado. Con Eduardo Guevara. Con Eduardo Guevara. Que vamos a invitarlo, obviamente, al programa. Yo creo que es bueno, es el brazo político que hay que empezar a usar. Claro, claro que sí. Entonces, a través de él, hemos empezado a hacer reuniones multisectoriales y con la empresa misma. Entonces, hemos desarrollado un plan para ponerlo en contexto de decir, mira, tenemos que remover esto prontamente, porque no es posible que tengamos dos años sin tomar una decisión. Alguien no está tomando una decisión acá de remover ese problema. El segundo eje... El segundo eje tiene que ver con lo que está asociado a lo que en la industria se llaman recursos contingentes. ¿Qué significa? Que es petróleo que ya está descubierto, pero que no se ha puesto en producción. ¿Sí? En los últimos... Por problemas que... Legales, sociales... Legales, sociales, de comercialidad también en algunos casos. Ya. De estos lotes, de este tipo de recursos existen los lotes 67, el lote 39, el lote 64, el lote 95, y también parte del 192. O sea, es petróleo que ya está descubierto, pero que no se puede desarrollar, no se puede poner en producción. ¿Y el tercer eje? El tercer eje tiene que ver con la parte exploratoria. O sea, estos dos primeros ejes, Oscar, el eje de incrementar la producción y de resolver las contingencias, nos va a permitir, sin lugar a duras, llegar a los 100 mil. Incrementar la producción. Llegar a los 100 mil barriles. Pero ahí viene algo que es muy preocupante, que es empezar a renovar lo que nos estamos consumiendo a través de la exploración. Entonces, el tercer eje estratégico tiene que ver con empezar a desarrollar una mejor estrategia de exploración en el país. Para ello, ya en la nueva ley ya se pone claramente que Perú Petro es el encargado de evaluar el potencial de los campos y algo más importante, que es el encargado de gestionar las reservas y recursos de petróleo y gas que tiene el país. Ahora, como usted sabe, señor Yesquén, en el caso personal, Viceversa Consulting, por ejemplo, es una empresa y otras empresas que trabajamos mucho el tema social. Yo estoy muy metido en el tema social de prevención de conflictos. Y un tema que he notado que es que en el sector petrolero en el que usted trabaja hace años y que ahora lo ha convertido en presidente de Perú Petro, no se ha tomado con seriedad el tema social. Hablo sobre todo de los proyectos de exploración. Se ha subestimado el tema. No se lo ha tomado tan en serio como sí lo tiene la minería. Y esto ha devenido, por ejemplo, en esta derogatoria de los decretos que Perú Petro, antes de su llegada, obviamente, y antes del gobierno de Martín Vizcarra, se aprobó el último día, y hubo toda una confusión, y efectivamente se ha parado eso por ahora. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Cómo piensa convencer a los empresarios petroleros que ya están aquí los que vienen a que el tema social es un tema de prioridad? Completamente de acuerdo, Óscar, pero hay que diferenciar. Hay compañías, las compañías grandes tipo Petrobras, Repsol, el mismo Cepsa, que es una compañía mediana, tienen bien claro eso. No hay compañía de ellas donde sus proyectos no consideren la inversión que hay que hacer para respetar el medio ambiente y la sociedad. El problema está, Óscar, creo yo, en algunas compañías más pequeñas, donde no es parte de su política estos aspectos que son muy importantes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, a través nuestro, recoger todas las inquietudes de la sociedad, de las comunidades donde vamos a operar y tratar de canalizar eso hacia el Estado. En cuanto a las empresas, yo creo que de todas maneras vamos a tener que ser más exigentes en los comités de supervisión que desarrolla Perú Petro. Esto trae consigo, digamos, mejores acuerdos, mejores programas que tienen que ser pensados, Óscar, y esto tiene que ser un cambio. Los programas de responsabilidad social de las empresas a veces son hechas simplemente por cumplir algo, pero no están relacionadas a lo que realmente la sociedad o las comunidades de esas áreas necesitan. Claro. Lo que tenemos que hacer es identificar... Se cumple con la formalidad que predide el ministerio, pero la verdad es que no lo hacen. A raíz de esto de Tulop, hemos formado un equipo de trabajo en Perú Petro con gente joven, gente apasionada por esto y con un asesor que nos está permitiendo levantar información diferente de mapeo de actores, de relaciones de poder de esos actores y también de las percepciones de la gente de las diferentes comunidades. Con la finalidad de que nuestros programas vayan mejor dirigidos con información actualizada. Señor Jesquén, en el gobierno de Alan García se firmaron varios contratos con Perú Petro. ¿Por qué la gran mayoría de estos contratos cayeron? ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente, bueno, teníamos casi 80 contratos, 60 de exploración y hoy apenas tenemos 17 de exploración. Sin ningún decreto los perdimos. ¿Sí? Hoy día hemos estado en estos días sin conflictos sociales incluso. Sin conflictos sociales. Bueno, sin decreto, digamos. Pero sí, la forma en que hemos perdido es porque las compañías no lograron obtener los permisos a tiempo. El tiempo que se toma para la aprobación de los permisos sale muy, va muy allá del tiempo en que las empresas tienen para guardar su inversión. ¿Sí? Entonces, muchas empresas se han ido sin hacer lo único que permite encontrar petróleo que es perforar pozos. Podemos hacer sísmica, podemos hacer estudios, pero la única manera de saber si hay o no hay petróleo es perforando. Entonces, estas empresas se han ido sin perforar. ¿Sí? Porque no logramos en algunos casos tener a tiempo los procesos de permisos. Entonces, todos esos tiempos de fuerza mayor han sido muy perjudiciales. Señor, ¿cómo quiere ser recordado usted como presidente en su presidencia en Perú Petro? Buena pregunta. Realmente, me gustaría ser parte del gran cambio que necesita la industria. Yo creo que ya hemos tocado fondo en la industria. Creo que en buena hora estoy participando de esto. Conozco muy de adentro el negocio de la industria en las empresas privadas. todo ese conocimiento y esa experiencia que adquirí en más de 30 años en la industria haciendo proyectos de exploración, desarrollo y producción creo que me permiten hoy plantear un cambio. Un cambio en los procesos, un cambio en la gente y también en la tecnología que usa el Estado para ponerse a la par de las empresas privadas. Se habla de un nuevo Perú, se habla de un nuevo pensamiento, hay una nueva generación que además yendo al tema futbolístico nos ha llevado al Mundial con esa mentalidad positiva y de respeto hacia sí mismo como peruano. Sí. Es importante hoy en día los líderes que están dentro del gobierno y en entidades tan importantes como la que usted preside que le den ese mensaje positivo a estas nuevas generaciones sobre que sí se puede hacer un gobierno limpio, transparente y eficiente. Completamente de acuerdo. Yo creo que las instituciones del Estado tienen que empezar a desprenderse de eso de que por años ha gobernado de que la antigüedad es clase. ¿Sí? Mi experiencia de estos 42 días de este tiempo en Perú Petro me ha permitido identificar gente con mucho potencial, con mucha pasión que estaba escondida en Perú Petro. En una reciente reunión que tuvimos con Tulo porque Tulo ha regresado para empezar a revisar el proceso les hice que este equipo le presente lo que estamos haciendo Tulo. Finalmente lo que me dijo Tulo que hoy encuentra una diferencia muy grande en cómo se realizaban los procesos antes y ahora y lo único que ha hecho es cambiar gente gente que estaba ahí, gente joven de alrededor de 33, 35 años que hoy empieza a decir bueno, podemos hacer cosas, podemos ayudar. Y antes de la última pregunta que va a hacer Oscar para despedir, también es bien importante, usted mencionó hace un rato, es muy importante tener gente no solamente que no sea corrupta, sacar a la gente corrupta, sino además tener gente que tenga la capacidad de poder actuar y firmar porque a veces es tan malo ser corrupto como ser una persona que no tienes la capacidad técnica para firmar y entonces nos quedamos en nada. Exactamente, exactamente. Hoy tenemos una gerente como gerente general en Perú Petro. Hace dos semanas que nombré a una nueva gerente general. Hay que empoderarla. Sí. Oscar para tenerla. Sí, el miedo es el peor consejero para gobernar. Pero por favor, sí. No solamente hablamos de Perú Petro, sino en general, sea ministerios, presidencia. Ahora, es sabido que hay una nueva ley general de hidrocarburos que se ha presentado al Congreso, el Ejecutivo la ha terminado, entiendo que con muy buena receptividad por parte de la Comisión de Energía y Minas. Usted ha participado también en ello. Allí ya se crea la figura de la nueva institución que reemplazaría a Perú Petro formalmente, que es la Agencia Peruana de Hidrocarburos en sintonía con lo que es la corriente latinoamericana de la nomenclatura de este tipo de instituciones, que son agencias, agencias de Argentina de hidrocarburos, etc. La API, fuera del cambio de nomenclatura, señor Iesquen, ¿qué de nuevo hay? Porque si nos quedamos en el cambio de nombres no ganamos nada. Sí, correcto. ¿Qué espera usted de ese cambio? ¿La ley de hidrocarburos qué logra hacer con esta nueva institución que podrían hacer sobre los cimientos de Perú Petro? ¿Qué cambios fundamentales en beneficio del país nos traería ese nacimiento? Ok, hay que partir, Oscar, de un hecho que venimos tratando de concientizar a nivel político y a nivel industria. El Perú cada vez importa más crudo. El año pasado, de los 60 millones de barriles que consumió el país de petróleo, 45 vinieron del extranjero. Entre importar crudo e importar diésel, hemos gastado 13 mil millones de soles el año 2017. Esto es una necesidad que tiene que ser que empezar a desolgarse. 13 mil millones de soles que se van, que no son inversión, que en Perú que gasta. Exacto. Que gasta para poder traer petróleo y diésel. Entonces, esta nueva ley orgánica permite, por una parte, modernizar la industria. Yo creo que la industria en los últimos años ha cambiado mucho. La aparición de nuevos actores, la aparición de nuevas fuentes de energía, la aparición de nuevos recursos de petróleo y gas, requieren nuevos modelos de negocio y por lo tanto requieren nueva política. Entonces, la ley orgánica trae consigo cosas importantes como por ejemplo la extensión de los plazos de explotación. Hoy, necesariamente el lote 67, el lote 39 de Perenco, eso va a ser un beneficio claro. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a permitir que estas empresas recuperen su inversión. Justamente el tema del plazo es el que políticamente ha sido, digamos, cuestionado en los últimos años, ¿no? Queriendo acortar plazos cuando lo lógico es prolongar plazos para permitir que las empresas exploradoras y de explotación tengan mayor financiamiento. Ustedes han introducido ese tema en la nueva ley. O sea, por un lado el tema de los plazos que le va a permitir a las empresas tener un plazo razonable para recuperar inversiones y lo otro interesante es la flexibilización de las regalías en función de los precios y de los volúmenes de producción. Esa también era otra tara. Es otra tara. En esta visión absurda, ¿no es cierto? y política era, no, que gane, le damos el lote al que nos paga más regalías cuando el mundo rebaja regalías. ¿Por qué? Porque al rebajar regalías y aumentar la posibilidad de una rentabilidad entonces tienes más atractivo. Y hay que entender que no estamos solos en el mundo. No somos el primer país exportador y exportador de petróleo sino más bien el último en Latinoamérica. Estamos debajo de Bolivia que es una vergüenza. Entonces, solamente siendo atractivos y eso se aplica en la minería y también por supuesto en hidrocarburos podemos traer esa inversión. Es el segundo cambio. Y la otra cosa importante, Oscar, es la posibilidad que hoy tiene Perú Petro de reformarse. Nos entregan como responsabilidad dos procesos importantísimos. Lo de la consulta previa y la ventanilla única. Y adicionalmente dos aspectos técnicos que son muy importantes. Que Perú Petro hoy está con la responsabilidad de definir el potencial exploratorio para lo cual tiene que hacer varios procesos para contratar compañías y definir esto bien. Y algo que es importante que está en la ley ya, que es la encargada de gestionar los recursos de petróleo y gas que tiene este país. Ya está dado ahí. Ahora, ojalá que lo saquen finalmente del Fonafo también. O sea, porque no se puede tener a la máxima institución que representa los recursos petróleos del Perú con empleados mal pagados. O sea, tiene que tener pero si no se los llevan los privados obviamente. Y con procesos muy lentos. La industria está a una velocidad muy lenta y nuestra institución está muy lenta. Bueno, ojalá que eso sea defecto. Señor Esquen, sabemos que está hace poco en esta presidencia así que lo comprometemos en invitarlo en unos meses para ver los resultados de este trabajo y de esta proyección que está haciendo que nos parece tan interesante. Le deseamos la mejor de las suertes. El Perú necesita de un trabajo de su parte responsable de un trabajo eficiente de tolerancia cero en corrupción y veremos en unos meses cómo van las cosas aquí en el programa. Completamente de acuerdo. Muchas gracias por venir a Rúmbo Minero. Gracias y suerte. Pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción Rumbo Minero Revista líder en el mercado minero Perú Construye Revista comercial más importante de la construcción e infraestructura Expo Mina Perú La feria minera internacional más grande de Lima Expo Arcon El evento comercial más completo de la construcción MinPro El gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye Grupo Digama su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales A continuación acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Desde hace 75 años el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país Promoción y Difusión Minera 10 y 11 de Julio Cierra de Minas y Pasivos Ambientales Mineros Expositor Dr. Osvaldo Aguile 16, 17 y 18 Minería para no mineros Expositor Raúl Pastor y MBA Fernando Gala 19 y 20 Análisis legal actualizado sobre la protección ambiental de las actividades mineras Expositor Dr. Aldo Ramírez Palet Inscripciones en promocionminera Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana Contacto Corredores de Seguros Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital Todo gran desafío implica riesgos Juntos podemos superarlos Contacto Corredores de Seguros Bien, hemos llegado al final del programa definitivamente una entrevista importante si bien tiene poco tiempo en la presidencia de Perú Petro tiene muchos desafíos y creo que vamos a ver en unos meses con qué nuevas noticias vienen para que realmente el Perú necesita un buen manejo de Perú Petro Totalmente Perú Petro es muy importante la semana pasada hemos tenido también al presidente de Petro Perú que es también nuevo esta sangre nueva y conocedora del sector va a ayudar seguramente Así es Bien, justamente hablando de temas importantes ya viene el gran evento Expo Mina Perú tendremos la cumbre de ministros de minería de Latinoamérica tendremos la carrera de caballos Copa Minería Peruana tendremos más de 80 charlas magistrales una gran fiesta de la minería peruana Adelante con la información Alfredo En el año del impulso minero el grupo Digama organiza Expo Mina Perú la feria minera internacional más grande e importante del 2018 En esta edición presentará Confemin la gran conferencia internacional de minería principal plataforma empresarial minera de Perú Expo Mina será del 12 al 14 de septiembre en el centro de exposiciones Yokei amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018 www.expominaperu.com Gracias Alfredo Ahora me toca como siempre al final del programa recomendar a todos los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector minero anunciar prepárense ya para anunciar en la mejor revista del sector sin duda Rumbo Minero Así es Bien Muchas gracias Oscar por estar siempre con nosotros Y los esperamos no se olviden todos los sábados aquí por Canal N a las 10 de la mañana Muchas gracias Con el auspicio del Grupo Digama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!